Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Estoy en un nivel donde mi pijama es Torche Gabbana El cuello me brilla sin usar cubana Tengo putas nuevas todos los fines de semana Que viva la calma, también corre de sabana Soy body, también soy domi Siempre ando con los míos O sea, con homi Cada vez que tú quieras fraudear Piensa que hay dinero, también te podemos dar ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona Y yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Ropa cara, Gucci, Prada, Gucci, Prada Perfecto Sincronizzando Altyazoo ¡Gracias!